Música Esta mañana, el consejero de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo Insular de Gran Canaria, Don Juan Domínguez, acompañado por el consejero de Empleo, Don Matías Campos, han inaugurado la novena Feria de las Mancomunidades del Sureste, que se celebrará este fin de semana en la localidad de Vecindario. En esta ocasión, la feria cuenta con 170 puestos ubicados a lo largo de unos 500 metros en la avenida de Canarias. Ofrecerán al público los mejores productos de los municipios de la comarca, Santa Lucía, Ingenio y Agüime. A la amplia oferta de puestos de artesanía, se le suma también una zona dedicada a la gastronomía y restauración, y otra de atracciones infantiles. Se espera recibir cerca de 80.000 visitantes, con un volumen de ventas que ronde los 300.000 euros. Este evento no ha parado de crecer desde su nacimiento, y con el paso de los años, se ha convertido en un espacio de referencia en Gran Canaria. Prueba de ello es la ampliación del horario, que será de 10 a 22 horas para los puestos de artesanía, aunque los de restauración y la música podrán permanecer abiertos hasta pasada la medianoche. Bueno, vamos a inaugurarla ahora, pero ya creo que podemos hablar de un éxito seguro, como viene siendo ya crecientemente año tras año esta feria de la comarca del sureste, donde los tres ayuntamientos que la conforman hacen un verdadero esfuerzo, y desde luego con el cabildo de Gran Canaria siempre apoyando a los municipios del sureste de Gran Canaria, a esta feria que es muy importante, no solo por lo que supone de consolidar la labor de nuestros productos, de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestros comerciantes, sobre todo del sector primario, pero también de productos elaborados y semolaborados, pero sobre todo en esta comarca, por el cariz cada vez más turístico que va adquiriendo. Son miles, hasta cien mil las personas que pueden darse cita aquí en este largo fin de semana, en estos tres días de feria, y desde luego yo creo que es una oportunidad de ver una vez más la producción de nuestros productos de la tierra, y cómo no conocer para todos los Gran Canarios estos tres municipios, Ingenio, Agüímez y Santa Lucía, que están haciendo esta labor, este esfuerzo desde hace ya tantos años con gran éxito. Las contribuyen, y estas en las que no solo se produce el esfuerzo de exposición de las administraciones públicas, sino que las asociaciones de empresarios, junto con las administraciones públicas, van de la mano, y estas entre sí, el Cabildo, con los ayuntamientos, los ayuntamientos mancomunados, como ocurre en esta comarca del sureste, todo eso es la vía de salir de la crisis, y desde luego también de incentivar que la gente se eche a la calle, pase, disfrute, y vea y tenga oportunidad de adquirir la producción variada y de calidad que tenemos en nuestros productores, nuestros vinos, nuestros quesos, nuestras mieles, tienen la calidad y a veces son muy desconocidos, y tenemos la oportunidad en esta feria de disfrutarlo, además de lo que supone comercialmente, también en una exposición de cultura, de etnografía y de vida cívica que también se da en estos espacios, y por lo tanto yo creo que todo esto contribuye a que efectivamente salgamos poco a poco de la crisis. ¿Con la novena edición, el secreto para este gran éxito? Bueno, pues yo creo que es el trabajo constante, concienzudo, participativo, y desde luego con la voluntad de hacerlo y hacerlo bien, y desde luego todas estas actividades no podrían tener éxito, sino es haciéndolas de acuerdo con el sentir de la ciudadanía, de lo que la ciudadanía demanda y en diálogo con ellas, y yo creo que la novena feria ya de la Mancomunidad del Sureste es exitosa y cada vez viene más gente porque se hace con conciencia y se hace con gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, novena edición ya de esta feria del Sureste, ¿a qué cree usted que se deba el éxito de esta feria? Sobre todo a la constancia, a la constancia de las cosas bien hechas, si no existiera desde el primer año hubiera fracasado, y también porque en las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente se hace necesario que se siga reactivando la economía de zonas, como en este caso de la parte vecindaria, de la avenida de Canarias, para que vaya tomando el aspecto que de futuro va a ser una zona comercial abierta como esta. Creo que es importante también en cuestión de empleo, de que se genera empleo no solo para estos momentos, sino cara al futuro, y se van consolidando otros de las zonas que permiten que sigan los negocios, trabajando y abriendo cada año y cada día. Impedir que muchos de ellos cierran, y todo eso lo trae no solo la feria, sino la organización, la actividad y la puesta en marcha de ideas que conlleve sobre todo a la empleabilidad, que es por lo que se apuesta desde el Cabildo en este caso. La siguiente pregunta que tenía preparada, si creía que usted con este tipo de iniciativas se podía incentivar a la salida de esta crisis, pero veo que sí. No es la solución general, pero sí es un paso más y un granito más para seguir avanzando en lo que realmente queremos, que es la creación de empleo, la creación de riqueza, que la gente se consuma y sobre todo que las empresas puedan generar actividad que permita tener en los niveles de vida que hemos tenido, que hemos perdido ya a 2012, desde el 2005. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hola, buenas tardes. Novena edición ya de esta feria del sureste. ¿Usted a qué cree que se deba el éxito de esta feria? Hombre, yo creo que ahora es la oportunidad para sacar a la calle todos los productos que tenemos, ¿no? Estamos en un momento de incertidumbre, donde el desempleo se ceba especialmente con las personas más vulnerables, y creo que es el momento de sacar los valores que tenemos de nuestra tierra y el sudeste está lleno de valores y productos que pueden servir y que son competitivos con otros productos que vienen del exterior, por lo tanto es importante este tipo de ferias y este tipo de encuentros. ¿Cree usted que con iniciativas como esta, de alguna manera se podría incentivar la salida de esta dura crisis que estamos padeciendo? Yo creo que sí, ¿no? Estamos viendo que la gente sale a la calle y vende sus productos. A veces necesitamos de las administraciones para eso, precisamente para promocionar los productos de nuestra tierra, porque son importantes que estén promocionados. La gente a veces no conoce ni lo que tiene en la propia tierra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a esta feria que este año celebramos aquí en Santa Lucía. Feria que estamos celebrando gracias a los esfuerzos económicos de entidades como la Obra Social de la Caixa, el Cabildo de Gran Canaria, la Mancomunidad de Sudureste y también, no solo con el esfuerzo económico, sino con el esfuerzo humano de trabajadores y responsables políticos de estos tres ayuntamientos, Agüime, Ingenio y Santa Lucía. Buenas tardes a todos y a todas. Mis primeras palabras en el acto de inauguración de la novena feria de la Mancomunidad del Sudureste. Quiero que sean de bienvenida. Agradecimiento a todos y a todas. Los que en ellas han participado. Un trabajo serio y una finalidad coherente que nos ha llevado a que estemos aquí hoy única y exclusivamente, porque durante estos nueve años, los agricultores, artesanos, granaderos y restauradores de los municipios de Agüime, Ingenio y Santa Lucía se han unido para hacer de este gran evento y referente de la unión entre todos los pueblos. Estamos orgullosos del trabajo realizado por el equipo humano de la Mancomunidad del Sudureste y trabajadores del municipio de Santa Lucía. Viendo esto hoy aquí, te das cuenta de que sí es posible, viable y además recomendable la realización de eventos como este en un espacio comercial como la Avenida de Canarias, motor comercial de la ciudad del sur de Gran Canaria. Los empresarios de Santa Lucía estamos seguros de que este evento será oportunidad para todos nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes en este acto de inauguración de la Feria del Sudeste. A nosotros, a Wimes e Ingenio, nos corresponde saludar para que sea nuestra alcaldesa Santa Lucía la que haga el discurso de inauguración. Simplemente decirles que hace 22 años nació un proyecto con muchísima ilusión que pretendía construir un proyecto de unidad, de trabajo compartido. Yo creo que en estos 22 años se han conseguido muchísimas cosas, pero decimos siempre que esto es fruto del esfuerzo colectivo, del esfuerzo de todos. Esta feria es la expresión gráfica de eso. Aquí están todos los hombres y mujeres de la agricultura, de la ganadería, de la artesanía, pero están aquí las representaciones empresariales de los tres municipios, de las instituciones públicas de los tres municipios, de la institución insular. En definitiva, es la suma de esfuerzo para hacer posible lo que en su día pensamos que se podía hacer realidad. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo, por hacer posible el sureste, la realidad del sureste, el trabajo compartido. Esto no solo es un evento económico, es un evento de unidad, de acción, y sobre todo de mostrar a todo el mundo que es posible pelear juntos ante lo que está sucediendo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo, en la misma línea, quiero agradecer a todos los que hoy han participado y han puesto el granito de arena necesario para que esta feria del sureste sea una nueva realidad y una nueva ilusión en este año. Este año toca en Santa Lucía, como presidencia que tiene ahora mismo costenta este municipio, y los municipios de la comarca del sureste, Higiene y Agüime, estamos como siempre, y como siempre ha sido, y como siempre seguirá siendo, seguimos apoyando de manera decidida esta opinión mancomunada de que el sector primario puede tener realce con el apoyo de todos. Un objetivo primordial de la mancunidad del sureste siempre ha sido el eje del agua. Trabajar por tener agua en esta mancunidad del sureste, en esta comarca. Un apoyo importante a lo que es el sector primario. Pero es que además, con esta feria del sureste, una, y me atrevo a decir, de las mejores ferias que tiene Gran Canaria del sector primario, apostamos directamente por el pueblo, por nuestro pueblo, por nuestra gente, quitando los intermediarios y ponernos directamente a los artesanos delante del cliente, del vendedor, para que conozcan de primera mano lo que la comarca del sureste puede generar, puede llegar a conseguir, si todos le apoyamos. Las instituciones, estamos aquí para ello. Necesitamos que los emprendedores que están ahí, expuestos ahí, más de 170 están, de lo que es nuestra comarca del sureste. Lo mejor que tiene Gran Canaria en cuestión de artesanía, cultura, etnografía, gastronomía artesanal. Es algo importante que debemos remorar y sobre todo que no se nos olvide que todas las instituciones debemos estar aquí. Yo quiero aprovechar y agradecer al que hablo de Gran Canaria que esté aquí, pero que también solicitamos que el gobierno de Canaria también nos dé su empujoncito, porque creo que después de nueve años hemos demostrado que tenemos entidad propia, nombre propio y esto se justifica con estos tres días que seguro van a ser un buen negocio para los artesanos de nuestra comarca. Por lo tanto, muchas gracias a todos y espero verles aquí en la Feria del Sureste. Gracias. Buenos días, alcalde, teniente alcalde de Santa Lucía. Por supuesto, el Cabildo está aquí, está aquí representado humildemente por mí como vicepresidente, pero representando con ello a todos los Gran Canarios que apoyan a esta comarca, a estos tres municipios del sureste de Gran Canaria que tanto significan y que tanto han mostrado del trabajo que se puede hacer bien hecho cuando la cooperación, cuando la participación ciudadana forman parte, inspiran la actividad pública. Esta feria yo creo que es un ejemplo de ello, no solo por la colaboración de Estrecha de los tres municipios, sino desde luego también la aportación del Cabildo de Gran Canaria, pero también la de los empresarios y la de todos y cada uno de los ciudadanos de estos municipios y de toda Gran Canaria que se darán cita seguro en estos tres días para disfrutar de esta muestra de cultura, de tradiciones y también de nuestros productos, pero también con ello siendo conscientes que están ayudándose a sí mismos, que estamos haciendo que nuestra economía se dinamice, que nuestros campos sean sostenibles, que la actividad económica tire de la creación de empleo. Esta estrategia la compartimos todos, tenemos que estar de la mano todos en ella. El Cabildo de Gran Canaria desde luego a través de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía es muy consciente y en cooperación con otras como la de agricultura. Lo hemos demostrado organizando ferias de ámbito insular como ha sido recientemente Gran Canaria. Me gusta donde todos los municipios de Gran Canaria y en especial en ese caso, en esa ocasión, con el protagonismo de la Mancomunidad del Norte tuvo lugar en las palmas de Gran Canaria. Hace dos días también pudimos presentar lo que va a ser la semana que viene, la Feria del Vino, el Queso y la Miel de la Comarca de Medianías y hoy es un honor y un placer poder haber sido invitado a estar también aquí en la inauguración de esta otra feria. En conjunto, todos los municipios de Gran Canaria, los 21 municipios de Gran Canaria formamos un mismo colectivo y todos ayudándonos a nosotros vamos a ser posible salir hacia adelante como únicamente es posible, todos juntos con nuestra gente. Muchas gracias y que disfruten estos tres días de esta feria. Una muestra que es tan atractiva y exquisita que es capaz de mover y atraer a visitantes de toda la isla de Gran Canaria. Nuestra feria cada año va creciendo, creciendo y mejorando. Va superando la calidad de los productos, todo ello gracias al esfuerzo de cada uno de los participantes que en esta ocasión superan los 170 puestos incluyendo los tiempos chinches que van a representar una parte tan importante de la oferta gastronómica de nuestro sureste. Esta feria además de un lugar donde poder mostrar se ha convertido en un lugar para degustar, para comprar. Es un espacio para compartir. Compartir momentos de ocio, de diversión y de disfrute. Para ello 12 parrandas de la comarca nos van a animar a disfrutar de la feria así como diversos actos que van a haber a lo largo de la avenida y que serán o tendrán lugar durante el día y también durante la noche. Aquí no vamos a tener limitaciones de edades ni limitaciones para nada. Van a ser espectáculos gratuitos y les comentaba que serán talleres, música, bailes, luchadas, muestras canaderas, juegos, todos ellos pensados para el disfrute de todos y todas ustedes. Podrán también degustar diferentes tipos de queso, de aceitunas, de miel y de aceite. Podrán aprender en los talleres cómo se hace un queso o cómo se extrae la miel. Podrán sentarse a degustar y disfrutar de un espectáculo musical. El respeto hacia nuestra tierra, hacia todo lo que nos rodea, hacia los demás, hacia las tradiciones canarias, hacia el medio ambiente, con un crecimiento sostenible tanto de presente como de futuro. El compromiso colectivo y solidario de que sólo ese crecimiento económico es posible, pero desde la colectividad, desde intereses comunes. Sabemos que sólo podemos alcanzar metas individuales si también se alcanzan las metas colectivas y ese es uno de los valores que se reflejan en esta feria. La igualdad también para conseguir una sociedad más justa, más independiente y donde todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, empezando por el derecho al empleo. Esta feria no sólo impulsa el sector primario, sino también aquellos diferentes sectores del comercio local. Ellos se verán beneficiados también por los miles de visitantes que van a pasar durante estos tres días por nuestra avenida. Pero quiero que sobre todo observen el valor del trabajo, que como no podía ser de otra manera, nos sigue caracterizando y diferenciando en el sureste. Van a tener la oportunidad de conocer nuestros productos agrícolas, ganaderos, nuestra artesanía, nuestro vino, productos todos ellos del sector primario, el que se produce con las manos, con el esfuerzo y con la ayuda de la naturaleza, el sector más importante cuando hablamos de economía sostenible. Tenemos productos en esta comarca de una excelente calidad y tenemos que ponerlos en valor. Este es el espacio ideal para conseguir uno de los objetivos históricos más importantes, promocionar nuestros productos y potenciar la comercialización directa.